Desde hace más de 20 años, septiembre es conocido como el mes del testamento, una oportunidad para concientizar acerca de los beneficios de hacer el trámite para evitar problemas futuros en las familias. Hagan conciencia de que hacer un testamento es no solamente un documento público de vital importancia, sino que también es un acto de amor para disponer de nuestros bienes después de nuestra muerte. No es una situación en la que estemos llamando a la muerte, en la que hay muchos mitos, por eso luego no se logra o no se hacen los testamentos. Por el mes del testamento, septiembre, y se extiende al mes de octubre, hasta el último día de octubre, para el público en general, 1.800 pesos, y para adultos mayores de 65 años, 1.500 pesos. A partir de los 16 años en Chiapas, la población puede hacer un testamento. A partir de los 16 años, tenemos esa libertad de poder hacer un testamento. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que tengamos suficientes facultades mentales. Es importante también recalcarlo, porque cuando ya no tenemos suficientes facultades, se nos empiezan a olvidar las cosas en alguna edad avanzada o no, entonces ya hay una limitante para poder otorgar ese testamento de manera libre. No tienes que tener bienes en este instante para poder hacer un testamento. Si eres alguien joven que nos está escuchando y tienes hijos menores de edad, es de vital importancia que te acerques por una asesoría para que decidas la tutoría de tus hijos menores en caso de que algo llegara a sucederte. Con imágenes de Christopher Kanter para Nerta Chiapas, Rubi Zúñiga.